Escucha bien, esta tarde en el estado de Lara con una presentación gratuita, los músicos mexicanos Celso Piña y Pato Machete inician su gira por nuestro país. Ante su recorrido ofrecieron una rueda de prensa en la capital donde el ritmo de la cumbia contagió y amenizó el encuentro. Escuchemos. ¡El aplauso bonito por favor! Celso Piña y Pato Machete también contagiarán Caracas con su mezcla de ritmo. La entrada para este concierto tendrá un costo de 200 bolívares y está disponible desde ya en la Casa del Artista. Sí, a toda la gente que nos está viendo en Venezuela, vénganse a ver a mi compadre Celso Piña en la Ronda Bogotá y a su servidor Pato Machete. Esto se va a poner bueno, de veras. Se los aseguramos mi compadre Pato, la Ronda Bogotá y un servidor Celso Piña para que nos acompañen en estos shows que vamos a andar por acá en Venezuela.